Tú no me te cabras a la mampiche, tú no me te cabras a la mampiche Hoy hablaremos de la historia de un mocoso de 13 años que tiene el objetivo de ser el hombre más fuerte No lo hace por fama, ni porque quiere ser el hokage Tampoco porque quiere madrearse a gigantes desnudos No, él lo hace para romperle el culo a su padre Ganarse el afecto de su madre y de paso hacer que deje de darle besos de una manera extraña Bucky es un niño ultra mega mamado, que le gusta buscar peleas Disfruta tanto eso que un día buscó a unos cholos y les rompió a su madre Y no lo hizo como los débiles de uno por uno, lo hizo como los gods Les dio en cuatro ¿Qué? De cuatro en cuatro Estos maricones tenían armas blancas, pero ni con eso les alcanzó para pelarle la berenjena a Bucky Pero lastimosamente eran más de 100 Bucky inevitablemente no pudo contra ellos Y cuando estaban a punto de dejarlo más cagado que palo de gallinero Aparece este policía Kido, un tipo importante y a la vez no Este le ayudó a Bucky para que lo dejaran De vuelta a casa, las paredes estaban pintadas con insultos hacia nuestro mocoso La gente débil que sabe que no puede derrotarlo Recurren a esto Un día después el mocoso estaba bastante enojado porque considera que su progreso no es el suficiente Está tan molesto que literalmente hace mierda su gimnasio Y se sale a la calle a ver a quien le parte unos buenos madrazos Nuestro mocoso llega a un gimnasio donde conocemos al campeón mundial Yuri Shakovsky, un brutal guerrero que humilla a su rival en el sparring Como si fuera un hombre golpeando a un costal de papas Todo el gimnasio se da cuenta de que Bucky estaba entrenando Y que de hecho no lo hace nada mal El chaparrito poderoso reta a Yuri a una pelea para ver quién es el caballo que más corre en el establo El entrenador considera que todo esto es una completa estupidez Se pone a pensar cómo carajos un niño de 13 años iba a pelear con el campeón mundial Pero eso no importa, Shakovsky respeta los deseos de pelear de Bucky Y comienzan los madrazos Nuestro mocoso a pesar de dar una gran pelea termina siendo derrotado Ya que Yuri recibió un flashback Y como todos sabemos a quien le dan el flashback casi siempre es el que gana Él recuerda que se agarró a madrazos con unos lobos para proteger a su hermana Y es así como logra derrotar a nuestro pequeño mamado Yo soy Woody y este es el resumen de Bucky Teglapper El mocoso más fuerte del mundo En unos minutos Él es Kaoru Hanayama Un niño de 15 años Está bien esto Sí, tiene 15 No mames, parece un tío de 30 años ¿Qué carajos come? Yo ya probé comiendo verga y no funcionó Espera, ¿qué? El pequeño Hanayama es el líder de uno de los más grandes clanes de Yakuza de Japón Y obviamente es extremadamente fuerte Como es de costumbre las distintas organizaciones de criminales se enfrentan entre sí Y Hanayama representa a su propio clan Es tan fuerte que destroza un manojo de cartas con sus dedos Hace explotar articulaciones Rompe cocos con sus nalgas Un completo coche su madre Esta vieja sabrosa es la madre de Buckycito Y constantemente le viene preparando para que sea mucho más fuerte Y pueda enfrentar a su padre El ogro Yuhiro Hanma Esta doña tiene un chingo de dinero Con lo cual paga gimnasio, instructores y hasta asesinos para que se enfrenten contra Bucky ¿Y tú te quejas por los chanclazos que te da tu madre? Esta tipa es una desgraciada Ella se llama Emi Akesawa Y ahora quiere que el pequeño Hanayama se enfrente contra Buckycito Para eso envía a su sirviente a que haga todo lo necesario Este le ofrece una gran cantidad de dinero Pero eso no les interesa El poder lo es todo para los Yakuzas Aún así trata de hacer todo lo posible para convencer a este pequeño Hasta que pudo lograrlo Ya que mencionó el nombre del ogro El ser más poderoso del mundo Todo aquel que busque ser el más fuerte Lo conoce Por otra parte Buckycito después de su derrota con el campeón Empieza a llorar porque es la primera vez que pierde una pelea Aprende cabrón Solamente debes de llorar si una batalla llegas a perder Nunca lo hagas por una mujer ¿Qué carajos está pasando acá? Señora es su hijo no mame Está bien que esté buena pero no se pase Imagínate decir que tu primer beso fue con tu madre Es más de lengua No, re turbio amigo Se supone que esta vieja sabrosa tenía que regañar a Bucky Por su comportamiento Pero no Le dio semejante beso Diciéndole que crezca fuerte Buckycito decide irse a entrenar por su propia cuenta Ya que todo el entrenamiento que recibió no es suficiente Considera que su poder no es lo suficiente como para poder alcanzar a su padre Y es por eso que empacó una gran cantidad de comida Y una que otra revista no por para sobrevivir en las noches frías Y sube a las montañas Cruza la selva Escala acantilados Hasta que por fin pudo llegar a la casa de Ando Un viejo amigo de la familia Al principio quería comérselo Pero afortunadamente lo reconoció Este viejo es un ermitaño Comen la carne como los machos Cruda y les vale madres la salmonella El punto perfecto de la carne Quien diga lo contrario Tiene toda la razón Escribe en los comentarios para ti Cuál es el punto perfecto de la carne Ando es muy fuerte Y quiere entrenar a nuestro muchacho Pero este lo rechaza Bucky le pide que quiere entrenar solo en el monte de Yasha El problema es que en la zona hay una temible bestia llamada Yasha Esta mide más de 5 metros Y tiene más de 150 años Es capaz de hacer mierda a un oso como si nada Y se dice que hay más de uno Lo peculiar es que Yuhiro mucho tiempo atrás hizo lo mismo Asesinando a uno de estos monstruos Ando le ofrece una hacha a Bucky Para que en el caso de que se encuentre con la bestia Lo vuelva sopa de macaco Bucky rechaza la oferta porque él quería tomar la vida de la bestia Con sus propias manos Ya en la noche Bucky está entrenando cerca de la entrada Donde usualmente se encuentra este monstruo Hasta que aparece Todo el valor de este mocoso se fue a la verga Y se termina cagando en los pantalones O bueno en los calzoncillos Para su buena suerte Ando aparece para salvarlo Y de paso intentar matar a la bestia Pero no es suficiente Esta bestia le muerde la mano Y le destroza el estómago a Ando Bucky se da cuenta de que no es rival para él Y lo único que pudo hacer para salvar a su amigo Es quemar a este mono No mames Bucky Eso no se vale Ando está a punto de morir Y para evitarlo con pólvora se quema el estómago Momento después Gracias a la vieja sabrosa Este ermitaño fue llevado al hospital Bucky entiende que para poder volverse más fuerte Debe dejar sus miedos atrás Y empieza a entrar en volumen Tragando una gran cantidad de comida Quiere ser igual de grande que Ando Pero no te pases de verga Miren nada más Un Bucky preñado Momento después Se pone a hacer un entrenamiento muy riguroso Liberando una gran cantidad de endorfinas Llevando su cuerpo a su límite Y superándolo Subía las montañas Cargaba rocas Golpeaba árboles como demente Y rompía cocos con las nulgas Gracias a eso Su cerebro liberó una gran cantidad de endorfinas Nuestro mocoso se pone a prueba Lanzándose al vacío El muy pendejo llegó a la conclusión De que de esta forma superaría sus miedos Para dejar de ser débil O bueno, si todo sale mal Dejar de vivir La iluminación acerca de la muerte Se dice que cada vez que una persona Está a punto de morir Puede aumentar grandemente Sus habilidades motoras Buckycito arriesgando su vida Busca cruzar esta línea Y cuando todo estaba a punto De valer mandarinas Bucky lo logró Su cuerpo empezó a moverse por sí mismo Y gracias a sus nalgas Logró salvarse Nuestro muchacho está listo O bueno, creo que está demente Ya que va a buscar a la bestia Es más, hizo todo un ritual satánico Quemando todo alrededor Para que ninguno de los dos Pueda escapar Y comienzan los vergazos Bucky lanza una veloz Y violenta ráfaga de golpes Para intentar matar al simio rápidamente Este responde Y no mames ¿Qué le están haciendo a mi muchacho? ¿Se lo están cogiendo O está cagando? Una de las dos No mames Pinche mono ¿Cómo chingados hace eso? Yasha lo patea Lo rasguña Lo aplasta Lo muerde Y lo tira al aire Aún así Bucky continúa Y no está dispuesto a rendirse Bueno, tampoco puede Ya que valdría verga Los madrazos continúan Y Bucky está hecho pija Una vez más Está al borde de la muerte Y como aquella vez Supera la línea Liberando una gran cantidad De endorfinas Y logra liberarse Ando se da cuenta De la pendejada Que está haciendo Bucky Y quiere ayudarlo Pero nuestro muchacho Le dice que no se entrometa Pinche masoquista Esta que da y recibe Estos dos están Que se dan unos buenos madrazos Golpe tras golpe El Yasha truco Ya no funciona en Bucky Hasta que por fin Nuestro muchacho Le dio semejante golpe En la boca Dejando inconsciente A este changuito Eh gustos Ya me lo puedo comer No pendejo Ya se saca Yasha se para como si nada Por más que sea una bestia Aceptó su derrota Y terminó yéndose Al día siguiente Nuestro mocoso Se cuestiona Si lo que hizo Estuvo bien O no Pues al fin y al cabo Invadió el hábitat natural De un animal inocente Solamente Para cagarlo a golpes Con el único objetivo De volverse más fuerte Obviamente Él termina dándose cuenta De que lo que hizo Estaba mal Y desde este día No volvería a hacerle daño A otro ser vivo Siempre y cuando No se lo merezca Con ayuda de Ando Bakicito llega a la cueva Del changuito Yuhiro hace varios años Había matado A uno de los yashas La que sería La esposa de este monito Es por eso Que le regresó el cráneo Y entre lágrimas Y de rodillas Le pide disculpas Por todo lo que le hizo Su padre El simio le da Uno de sus dientes En agradecimiento Y después Baki Se va completamente satisfecho Ya que aprendió Bastante en este viaje Y adivina que El yasha Se había reproducido Tiene varios hijos Todos chiquititos Todos panzones Nuestro muchacho Regresa a la ciudad Contento con su diente Y el asistente De su madre Lo recibe Aquí nos damos cuenta Lo obsesionada Que está la madre De Baki Con las peleas Llegaron a ofrecerle Una gran cantidad De dinero a Yuri Para que vuelva A pelear con Baki Pero Él no aceptó Ya que se considera Un guerrero Baki se encuentra Con él Y le dice Que es mucho más fuerte Y no tiene sentido Que vuelvan a pelear El pequeño Hanayama Constantemente Venía buscando a Baki Pero no lo encontraba Ya que estaba entrenando Al muy pendejo Le dicen que Para enfrentarse a Baki Primero debe derrotar A Yuri Y así lo hizo Estos dos Se enfrentan Yuri le da varios golpes Pero es inútil Contra esta bestia El pequeño Hanayama Tiene una técnica especial La cual es Muy rastrera Utilizando su gran fuerza Destroza los conductos sanguíneos Del brazo de su oponente Es tanta su fuerza Que se escucha Una explosión No bastardo Mataste a consuelo Yuri recuerda Su pasado En su aldea Y todo lo que le enseñó Su maestro La verdadera derrota Ocurre cuando el corazón Se detiene Nunca Debes rendirte Pero aún así Valió verga Yuri Fue destrozado Momento después Lo llevaron al hospital Baki se entera De la forma tan enfermiza En la que lastimaron A su amigo Así que va a la cueva De Hanayama Le rompe su madre A todos los guardianes Hay que estar bien pinche mamadísimo Para hacer esto Baki le da semejante patada Al pequeñín Y lo desafía A un enfrentamiento Para ver A quien la tiene Más chiquita Hanayama Se siente insultado Humillado Violado Todo lo que termina En hado Viejo tarado Y destroza Su propio carro Para desquitarse Por otra parte Este cerdo Es el representante De Yuri Y lo empieza a humillar En ese momento Aparece Baki Y lo ayuda Ellos empiezan a hablar De distintas pendejadas El pequeño Hanayama Va a visitar A su madre Al hospital Tú podrías creer Que es su abuela O su bisabuela Pero no Esa viejita Es su madre A ver a ver A ver ¿Cómo carajos La madre de un niño De 15 años Está tan jodida Si en sus recuerdos Se veía de esta forma Muy sospechoso Resulta que esta viejita Tiene una extraña enfermedad Y es por eso Que se ve así Bueno Bakicito Está al pendiente De que en cualquier momento El pequeño Hanayama Aparecerá Y se darán unos Buenos putazos Todo sucederá En un bar Mientras más espectadores Mucho mejor El pequeño Hanayama Aparece Y le da semejante Golpe a Baki No una Sino varias veces Es tanta su ira Y su sed de venganza Que lo avienta Hacia el vacío Baki cae Desde una gran altura Y muere No Ni madres Esto recién comienza Manos Les van a faltar Para pelarle El prepucio A Baki Este mocoso Logró sostenerse De unos convenientes Cables Que estaban En la azotea La pelea Continúa Y Hanayama Intenta rápidamente Usar el mismo ataque Con el que destrozó El brazo A Yuri Pero Baki Logra reaccionar A tiempo Y se libera Baki Sito le da Una madriza A Hanayama Y lo azota Contra una pantalla La gente se ríe Del grandulón Y este decide Pelear en serio Quitándose Su ropa Era necesario Nope Pero este pendejo Le gusta pelear Calato Mostrar sus Y que todo el mundo Vea Que es Team carne Chale Nos humilló Todos se dan cuenta De su imponente tatuaje Que simbolizaba A un antiguo miembro De su clan Que se sacrificó Por el bien De las siguientes Generaciones Mientras estos dos Se dan unos buenos golpes Se nos cuenta Que Hanayama Derrotó Y masacró A una organización De yakuzas Todo para que su tatuaje Se vea De una mejor forma Lleno de cortes Ya que un hombre De temer Sin cortes No es un hombre De temer Pinches requisitos Pendejos Bueno Ni quería ser temido La pelea Continúa Y Hanayama Usa el mismo ataque De tomar su brazo Y aplastarlo Para dejarlo Inutilizable Y esta vez Lo consigue Dejando muy lastimado El brazo De nuestro mocoso Afortunadamente Todos sus nervios Siguen conectados Y Bakisito Continúa Lastimosamente Hanayama Vuelve a destrozarle Su brazo Pero de la nada Baki logra liberarse Es más Contrarresta Su ataque Como carajos lo hizo Ni el mismo Lo sabe Pero su cuerpo Automáticamente Elige los movimientos Adecuados Hanayama Por primera vez Asume Una postura de ataque Y ahora utilizará Toda su fuerza Desde pequeño Tuvo un poder Sobrehumano Y le da Semejantes golpes A Bakisito Destrozándolo Contra la pared Pero Aún así No es suficiente En contra De nuestro muchacho Baki se levanta Y su fuerza Es superior A la del pequeñín Estos dos Se dan Un intercambio De golpes La brutalidad De estos ataques Son tales Que Hanayama Se rompe los dedos Pero No hay problema Este graciado Se los acomoda Todo está A punto De terminar Y este pequeñín Le da su golpe De gracia A Bakis Aparentemente Nuestro muchacho Perderá Pero no Su fuerza de voluntad Es superior Y se vuelve A poner de pie De ese pues De esta carnicería Parece que todo Terminó en empate Pero Hanayama Acepta su derrota Y declara a Bakis Como el vencedor Oh Que bonito Ahora son compas Panas Hermanos Buenos amigos Y se besarán Pero nunca De los nuncas Se agarrarán Las manos Si 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 Mucha pendejada En ese momento Llega El ogro Yuhiro Hanma La criatura Más fuerte De la tierra Ninguna bestia Ningún animal Se compara con él Este estaba de vuelta Para ver el progreso De su hijo Es ahí donde Hanayama lo reconoce E intenta enfrentarse A él Pero Muy mala idea Yuhiro Lo hace mierda De una sola patada Destrozándole Las piernas No conforme con eso Lo golpea Varias veces Baki Trata de evitarlo Pero es inútil Nadie puede Hacerle frente A esta bestia Bakisito Y el pequeñín Están inconscientes Yuhiro Se va burlándose De lo débiles Que son La vieja sabrosa Sabía sobre la llegada De su hombre Ella está obsesionada Con el ogro Y no le importa En lo más mínimo Su hijo Para ella Baki Es una simple herramienta Para acercarse A Yuhiro Ya que este Le había encargado Que lo entrene Y lo haga más fuerte Ya que es su hijo Y en algún momento Se enfrenten A muerte Es donde vemos Cómo se conocieron Estos dos dementes Resulta que la madre De Baki Era la novia De un hombre Que tenía negocios Sucios Tan sucios Como Miku Ellos dos Ya se habían casado Y fueron a una cena Donde había Mucha gente adinerada Ahí conocieron A Yuhiro Ella no le apartaba La mirada Porque lo hacía No sé por qué Carajos lo hacía Pero lo paraba Observando Hasta que este Desgraciado Le dio semejante Beso Y le partió Su madre A todo aquel Que se interponía En su camino Acabando con la vida De su esposo Resulta que Emi Es una desquiciada Adicta al derramamiento De sangre Todo se ve en su mirada Es por eso que Yuhiro La escogió Sin la es Para que sea Su mujer Y sea la madre De su futuro hijo Y así Nació Baki Fruto de una relación Enfermiza Al día siguiente Vemos que Emi Solo puede hablar Maravillas de Yuhiro Cosa que sorprende A Baki Ya que no puede creer Que su madre A dule a tan nefasto ser En ese mismo día Hanayama Le envió una carta A Baki Desde el hospital Sus manos Estaban destrozadas Así que debió Escribirla Con la tula Ya que no se entiende Ni un carajo Pero básicamente dice Quiero verte No mames La relación de estos dos Se está haciendo Algo rara Ya que hasta Cartitas se envían Pero bueno Mientras no se agarren De la mano Todo bien Todo correcto Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo En el hospital Hanayama Está hecho pija Este le dice Que no se preocupe Por él Al fin de cuentas Él mismo decidió Enfrentarse al ogro Y le encarga Que se haga Mucho más fuerte Hasta el punto De que pueda Partirle sujeta A su padre Yohiro está harto Del poco avance De Baki Es por eso Que mató Al pobre Yasha Justo cuando Padre e hijo Tendrían que enfrentarse Este desgraciado Le tiró la cabeza Del changuito Es más La destrozó Haciendo que Baki Rompa en llanto Lo que busca Yohiro Es provocarlo Y generarle odio Para que se haga Más fuerte Ellos dos Se enfrentarán Dentro de un mes Tiempo en el cual Baki Tiene que hacerse Mucho más fuerte Baki Está muy deprimido Por lo que le hicieron Al changuito Y para demostrar Su determinación Se come los dientes Del monito No quiero darte Malas noticias Pero eso va a salir Y te va a dejar El culo Hecho mierda En ese momento Aparece el general Straydum La persona más cercana Y el lamebotas De Yuhiro Este le ofrece Su ayuda Para que pueda Derrotar a su padre Straydum Lo manda a un bosque Para que pueda Entrenar Y así Volverse más fuerte Miren nada más La cara de cagado Que tiene Baki Recuerden que solamente Tiene 13 años Y ahora lo mandaron A un bosque Lleno de mercenarios Lo botan como si nada Y logra aterrizar Con vida Se dice Que en esta selva Se encuentran los mercenarios Más peligrosos del mundo Dentro de ellos Está Gaia Un hombre muy poderoso Que según dicen Tiene la misma fuerza Que el mismo Yuhiro Hanma Bueno Dicho y hecho Capturaron a nuestro muchacho Straydum Está que se caga De miedo Porque acaba de mandar Al hijo del ogro A su muerte Straydum ¿Dónde está mi hijo? Te lo puedo explicar Pero por favor No me mates Lo que voy a hacer Va a ser peor Que la muerte Agáchate Que te voy a destrozar El culo Ay que rico Digo Ayuda El pequeño Bucky Logró liberarse Y se enfrenta Contra uno De los mercenarios El muy maricón Usa cuchillo Pero no es suficiente Y lo hace en pija Para que no esté molestando Lo entierra en el suelo Otro mercenario más Bucky Fue ahogado Pero manos Le van a faltar Para que le pelen La próstata Nuestro muchacho Lo ahorca Y otro menos El siguiente Es este Cocolizo crudo Fácilmente Le parten su madre Ellos le advierten Sobre Gaia Y obviamente Conocen a su padre Bucky está Que busca A aquel mercenario Que podría rivalizar Contra la fuerza De Yujiro Los siguientes Serían estos gemelos Ellos pelean Con una gran cantidad De armas Y cuerdas cortantes Arrinconando A nuestro muchacho Pero No es suficiente Estamos hablando Del hijo del ogro El niño más fuerte Del mundo Y una vez más Bucky Utilizando Las mismas cuerdas De su enemigo Logra ganar A estos gemelos Pero Espera un momento ¿Dónde carajos Está Gaia? Ya no quedan Más mercenarios En ese momento Este cocolizo Se empieza A excitar Por el olor A adrenalina Los mercenarios Empiezan a temblar Lo peor Está a punto De empezar Y le advierten A Bucky Que debe De escapar Este cocolizo Crudo Es Gaia Tiene un trastorno De doble personalidad Cada vez Que siente el peligro Y la muerte Su personalidad Temeraria Aparece Convirtiéndose En una máquina En una máquina De matar Este se hace Llamar El dios De la tierra Puede controlar El flujo De adrenalina De su cuerpo Aumentando su fuerza Cuando lo vea conveniente Él y su cuerpo Son uno solo Y le parte Su madre A Bucky Azotándolo Contra el suelo Muchas veces Bucky Está a punto De ahogarse En ese momento Y como es de costumbre Libera una gran cantidad De endorfinas Y se vuelve A poner de pie La pelea continúa Y cada vez más Buckycito Se acerca Al nivel de Gaia Pero aún No es suficiente Este cocolizo Puede leer fácilmente Los movimientos Del mocoso Ya que su cuerpo Está sufriendo Todo el entrenamiento De Bucky Se resume En una gran cantidad De experiencia Y dolor Gaia le dice Que ha seguido Un deseo erróneo Para su vida Mostrándose Como ejemplo Él no tiene Que hacer sufrir Su cuerpo Ya que puede Controlar su adrenalina Hace varios años Cuando este Calvo Tenía pelo Fue capturado Y cuando estaba A punto De ser ejecutado Experimentó El miedo Definitivo Ganando una gran cantidad De fuerza Y control De sí mismo Convirtiéndose En Gaia Su segunda Personalidad Que sale a flote Cuando el peligro Es inminente Ah También perdió Todo su pelo Hasta los pelos Del culo Se le salieron Por el susto Y ahora es Un Calvo Este cocolizo Terminará esto De una vez Por todas Y le da un ataque Bestial A nuestro Muchacho Pero No es suficiente De la nada Baquisito Logra liberar Su cuerpo Tal vez sea Por todo lo que Le dijo Este calvito Pero ahora Su cuerpo Se mueve Con más libertad Y le da Unos buenos Putazos A Gaia Este pelado Sabe que Si todo sigue así Perderá Y lanza Uno de sus Ataques Definitivos El grito Del cabro Baki quedó Totalmente Aturdido Y se golpea A sí mismo Para mantener La conciencia Una vez más Logra liberarse Pero Este desgraciado Utiliza a la naturaleza A su favor Árboles Tierra Viento Hojas Básicamente Todo Nuestro muchacho Está siendo Ahorcado Pero No Es suficiente Este Una vez más Logra liberarse Y le parte Su madre A Gaia Diciendo Que todo lo que Hace Es una Completa Mariconada Como ya Recordarás Baki Se comprometió En no hacerle Daño A los demás Es por eso Que desarrolló Distintas técnicas Un ataque Lleno de compasión Para no herir El cuerpo Del enemigo De esa forma Derrotó A Gaia Pasan las horas Y los que eran Enemigos Comprendieron Que no tiene sentido Matarse entre sí Y ahora son Camaradas de guerra Pasan los días Y este viejo Baboso Pudo salvarse El culo Ya que el hijo Del ogro Sigue con vida Straydum Le cuenta La hazaña De su hijo A Yuhiro El ogro Se pasa Por las pelotas Este comentario Y busca A un político Poderoso Para matarlo Y enseñarle A su hijo El verdadero Poder Básicamente Hizo todo Este desastre Gubernamental Para enseñarle A su hijo Que él es el más chingón De todos Un completo Con Chasumari Mientras tanto Baki continúa Con su entrenamiento Y ahora se enfrenta Con un maestro De la espada Y totalmente Desarmado Logra ganarle Bueno Recibió un pequeño Gran corte El ogro Continúa Demostrando su fuerza Y este Se va con un viejo amigo Especialista En armas japonesas Este creó Un arco Y flechas Sumamente letales Ahora Yujiro Tendrá que superarlas Y lo hace Sin ningún problema Su velocidad Es inigual Ya en la noche La vieja sabrosa Quiere revolcarse Con Yujiro Pero este La rechaza Ya que no cumplió No fortaleció A Baki Como lo esperaba Para el ogro La fuerza Lo es todo Y una mujer No significa nada Para él Aprendan cabrones Baki se da cuenta De esto Y trata De consolar A su madre Esta miserable Mujer Reclama ¿Por qué carajos Yujiro No se enamora De ella Y empieza A golpear A Baki Echándole la culpa Por su debilidad A esta desgraciada No le importa Lo más mínimo Su hijo Y lo continúa Golpeando Por más que Lo único Que él quiere Es su cariño Baki está sumergido En su miseria La única persona Especial para él Lo detesta Es más Nunca le demostró cariño En ese momento Aparece El pequeño Hanayama Miren nada más Cómo se miran Ay las amiguis Ellos empiezan A hablar De sus problemas La madre de Hanayama Está enferma Tiene 35 años Pero parece De 100 años Ya que tiene cáncer Y ya ni abrazarla puede Ellos están pasando Por situaciones similares Y no es momento Para rendirse Baki tiene que derrotar A este ogro miserable El día llegó Baki está haciendo Un pre-entreno Todos sus amigos Fueron invitados Y uno por uno Van llegando Aquellas personas Con las que se enfrentó Y ahora son sus camaradas Solamente falta Que llegue Gaia Pero este Se enfrentará Contra el ogro Para ver si el rumor Era cierto Baki está en un nivel Muy superior A los demás Con gran facilidad Derrota a Yuri Y al pequeño Hanayama La noche llegó Y con ella Yuhiro Gaia Está hecho pija El ogro Lo destrozó Por completo Junto con este desgraciado Se encuentra La vieja sabrosa Para ella El ogro Lo es todo De la nada La tierra Empieza a temblar Y para que este terremoto No sea un fastidio El ogro Lo detiene De un solo golpe La pelea comienza Y Baki se lanza Con una ferocidad Brutal Al intentar lastimar A Yuhiro Le hace una dormilona Pero es inútil Parece que Yuhiro Está jugando Con su hijo pequeño Nuestro muchacho Continúa lanzando Una gran cantidad De ataques Lamentablemente Su fuerza Es inútil Inevitablemente Será destrozado La desgraciada De su madre Lo alienta A continuar No porque lo quiere Sino porque quiere Satisfacer a Yuhiro Y es inevitable Yuhiro destroza Golpes al pequeño Baki Lo dejó inconsciente Y en el suelo Le da una gran cantidad De puñetes Destrozándole la cara Este monstruo Está feliz Y esta desgraciada Se alegra por eso Yuri Intenta ayudar A su amigo Pero Hanayama Lo detiene Advirtiéndole Que solo irá A morir Si se enfrenta Con Yuhiro Todos están horrorizados De la brutal carnicería Que está sucediendo En ese momento Emi se da cuenta Del gran error Que estaba cometiendo Básicamente Estaba mandando A matar A su único hijo El cual Lo único que quería Era su cariño Y por primera vez Actuará como su madre Y hará todo lo posible Para defenderlo Arriesgando su propia vida Para enfrentarse Al ogro Pero todos sabemos Lo que va a suceder Por cada golpe De Emi Se le destrozan Sus brazos Sus manos Y piernas Ahora son inservibles Esta bestia Malparida Le destroza Los nervios Aún así Emi continúa Y lo muerde Es inevitable El ogro Extermina cruelmente A Emi Madre e hijos Tirados en el suelo Este ogro Aún no está satisfecho Y le parte su madre A todos los presentes Ya cuando todo Terminó Con lo último De fuerzas Que le quedaba A Emi Carga a su hijo Y le empieza A cantar De esa forma Emi muere Desde un principio Fue una completa miserable Y por lo menos Quiere dejar este mundo Siendo la madre Que nunca fue Díganle al autor De Baggy Que me pague Mi terapia No puedo Con esto En serio No puedo El pequeño Baggy Trata de negar La realidad Generando ilusiones De su madre Pero es inevitable Lo único Que le queda De ella Es su anillo Este rompe En llanto Y lo entierra Este será La tumba De su madre La cual visitará Cada vez Que pueda Baggycito Se irá a Japón Para recorrer El mundo Y hacerse Más fuerte Y derrotar Al hijo De puta De Yujiro Oye No te gustaría Gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas Cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito Azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma 3 galletitas Ahora que chingados Pasará con la riqueza De Emi La verdad Que no lo sé Si sabes Escríbelo en los comentarios Ha pasado el tiempo Nuestro muchacho Ha crecido Y se ha hecho Más fuerte Ya tiene 15 años Más o menos Pero no mames Que chingados comen Están bien Pinches grandes Siguen pasando Los años Este enano pelón Es Tokugawa Será chiquito Pero es alguien Muy importante Dentro de las peleas Clandestinas Y está obsesionado Con los hombres Más fuertes Él es Doporochi Conocido como El dios de la guerra Tiene un gran conocimiento En las artes marciales Japonesas Y una gran cantidad De dojos Esparcidos En todo Japón Este de acá Es Katou Un rebelde Que busca hacerse El más fuerte Es uno de los muchos Alumnos de Dopo Bueno ¿A quién carajos Les importan Estos pendejos? ¿Dónde está Baki? Aquí está Él se mudó A otra casa alquilada Básicamente es rico Pero pues Vive su vida Como le da la gana Nuestro muchacho Es el campeón Del torneo clandestino Más grande De Japón Y para este momento Tiene unos 16 a 17 años Y no mames Está bien pinche mamadísimo Ay para que van a gastar Bakicito Ahora tiene un perro Ella es su amiga Y próxima novia Kosue Y esta vieja Que lo para manoseando Es la madre de Kosue Eje señora Tenga cuidado De donde a toca Bueno Al día siguiente Dopo y Katou Son invitados Para que conozcan Al campeón más joven Del torneo clandestino Más grande Del mundo Bakicito Espera un momento Creo que me salte Una parte Algo importante A ver a ver A ver Ay no mames Si me salte El capítulo 16 Bueno Como carajo Se hizo campeón Nuestro muchacho Cuando tenía 16 Iba recorriendo el mundo Buscando oponentes Para hacerse Más fuerte Hasta llegar A Estados Unidos En donde conoció A este perrito Quien sería su mascota Más adelante Los gringos Eran débiles Y le dijeron Que se vaya a Brasil Este perrito Todo magullado Lo acompañará Durante todo su viaje Hasta que llegó A Rio de Janeiro Muto Brigado Gustoso Caipirinha A comer Un sopa De maikaku En aquí Se encuentra Con Dixon Un luchador Que está hecho Mierda Este se creía El más fuerte Pero le cerraron En el culo En el underground El torneo clandestino Más grande Del mundo Donde se reúnen Los luchadores Más rudos Y poderosos Y sabes Que Está en Tokio El muy pendejo De Baki Tuvo que darle Una vuelta al mundo Para darse cuenta Que las personas Más poderosas Se reúnen En Japón Así que Más rápido Que apurado Regresó A Tokio Para acceder A este torneo Mortal Tiene que Primero Encontrarse Con el enano De Tokugawa Para eso Le parte su madre A sus guardias Y de último Tuvo que enfrentarse A este tipo Si lo derrota Podrá acceder Al underground Al principio Fue algo difícil Pero lo consiguió Y derrotó Fácilmente A este tipo De esa forma Se reunió Con Tokugawa Y pudo ingresar A la tierra sagrada De la lucha De esa forma Inicia El camino Del campeón Del torneo Clandestino Más grande Del mundo Ahora si Volvamos a la actualidad Nuestro muchacho Para defender su título Se enfrentará Contra Hoy Fosho ¿Qué? Koshou Koshou Shinogi Un experto En el karate Con cortes Básicamente Corta los nervios De sus oponentes La pelea Comienza Baki le empieza A dar unos Buenos golpes En la cara Y le reinicia El windows A punta De madrazos Obviamente Esquiva Los ataques De Koshou Con gran facilidad Aparentemente Baki es el Claro ganador Pero No es suficiente Koshou utiliza Su técnica De cortes Resulta Que se dejó Golpear De esa forma Para poder Alcanzar Los nervios De Baki De esta forma Le dejó El brazo Derecho Inutilizable Lástimos Lástimosamente Hermanos Pajeros Acabamos De perder A un camarada Baki Le cortó De corto Su mano Para que Este Heredara Su técnica La intensa Pelea Continúa Baki Está peleando Con solamente Sus piernas Hasta que Este desgraciado Le cortó Los nervios Del ojo Derecho Si Baki Perdió Un ojo Koshawa Aprovecha Su punto Ciego Y le empieza A partir Su madre Al campeón Baki Está en problemas Y después De varios Putazos Este desgraciado Está a punto De dejarlo Ciego Por completo En ese momento Baki Logró sujetarlo Es ahora O nunca Le hace una llave De la cual Nadie Puede liberarse Recuerden Que Baki No le gusta Lastimar Gravemente A sus oponentes Tranquilamente Podría destrozarle El brazo Y dejarlo Manco De por vida Pero no lo hace Y lo termina Dejando inconsciente Pero Esperen Baki ahora Está totalmente Inválido ¿Por qué No lo hizo? Una victoria Más Para nuestro Muchacho Ya en la Enfermería Afortunadamente Le pudieron Volver a unir Los nervios De Baki Al igual Que todos Los peleadores Que ha enfrentado Koshou Se terminó Haciendo amigo De nuestro Protagonista Baki Sito Conoce Por primera Vez A Dopo Y Katou Ellos están Ansiosos De en algún Momento Pelear Contra él Él es Isou Motove Un viejo Con cara de culo Y tremendo Vendehumos Es especialista En el Jujutsu Japonés Este Menosprecia A Baki Al día siguiente En el Dojo De Dopo Katou Está que le Parte la Madre A todos Sus alumnos Ya que Él está Impaciente Por tener Un enfrentamiento Con Baki Nuestro Muchacho Ahora se Va a la Escuela Es alguien Humilde Que no Le gusta Los problemas Estos Bravucones Quieren Joderlo Pero No lo Logran Todos Estos Pendejos Reclaman Ser el Próximo Ponente Para Baki Es más Protestan Por el Hecho De que Koshou Haya Participado Y no Permitirán Que Motove Se enfrente A Baki Es donde Aparece En Katou Eigari Este tipo Es un Luchador Profesional Nada Importante Por el Momento Ahora Bien ¿Quién Será El Próximo Oponente De Baki Se Trata De Mount Toba Un Boxeador A punto De Retirarse Y Stop Un Pinche Enorme Mientras Tanto Baki Se Fue Al Dojo De Motove Este Viejo Es Muy Fuerte Sus Alumnos No Son Rivales Para El Nuestro Muchacho Le Pide Un Breve Enfrentamiento Para Que Aprendan De Sus Técnicas Motove Al Principio Es Superior Y El Enfrentamiento Termina Ya Que Lo Unico Que Quiere Este Viejo Es Derrotar Al Logro Pasa Las Horas Y Estos Pendejos Secuestraron A Koshue Y Quieren Hacerle Cositas Todo Entere De Que Es El Campeón Del Torneo Clandestino Pero Este Babosu Que Desde Hace Un Chingo De Tiempo Le Tiene Ganas A Nuestro Prota Abre Su Enorme Boca Y Tal Parece Que Koshue Ya Se Dio Cuenta Bueno El Siguiente Enfrentamiento Del Campeón Baki Sito Versus El Gigante De Tova Baki Se Emociona Ya Que Tova Era Su Ídolo De La Infancia La Pelea Comienza Y Nuestro Muchacho Está Siendo Sometido Con Una Gran Cantidad De Golpes Y Patadas Tova Quiere Demostrar Lo Tan Fuerte Que Son Los Luchadores Profesionales Baki Por Fin Responde Pero No Es Suficiente Recibe Un Gran Suplex Baki Está Siendo Destrozado Y Quieren Hacerle La Dormilona Pero Logra Liberarse Con Una Mordida Pero No Es Suficiente Aún Así Baki Continúa Golpeando Hasta Que Logró Tumbarlo Pero Obviamente Todo Continúa Este Grandulón Tenía Una Lesión En La Rodilla Aún Así El Desgraciado Hace Un Super Suplex Cosa Que Terminará Pasándole Factura En Varias Ocasiones Parecía Que Baki Perdería Pero Se Levanta Una Y Mil Vesis Para Tova El Carisma De Baki Le Hace Recordar A Su Maestro De Esa Forma Una Vez Más Le Hace Un Mega Suplex Pero Baki Logró Revertirlo Ahora Si La Rodilla De Este Grandulón Valió Verga Baki Se Da Cuenta De Esto Y Como Ya Sabrás Tratará De No Hacerle Daño Y Le Da Semejante Patada A La Rodilla No Mames Baki Es Un Abuelo Y Ya Está Retirado No Te Pases De Verga Bueno Tova Ha Perdido Pero Pudo Demostrar Lo Tan Fuertes Que Pueden Ser Los Luchadores Profesionales Todo El Público Comienza A Gritar La Nueva Victoria De Baki Eso Más Resulta Que La Patada Que Le Dio En La Rodilla De Tova No Era Nada Grave Y Sanara Muy Pronto Bueno Una Noche Maravillosa Nada Puede Salir Mal Malditas Rías El Ogro Después De Mucho Tiempo Vuelve A Aparecir Este Esgraciado De Un Solo Golpe Que Digo Golpe Con Solamente Su Dedo Derrotó A Baki Momento Después Pide Ser Un Peleador Más De La Arena Dopo Le Hace Frente Y Quiere Ser Su Oponente Ya Que Estos Dos Tienen Una Deuda Que Resolver Resulta Que Yuhiro Atacó A Dopo Cuando Estaba Borracho Y Le Dejó Semejante Cicatriz El Enfrentamiento Entre Estos Dos Ya Fue Pactado Yuhiro No Puede Soportar Un Día Sin Partir Madres Y Destroza A Estos Boxeadores Que Se Encontró En El Camino Cuando Baki Despierta Este Le Advierte Que Él Es Una Amenaza Y Si Quisiera Los Mataría Dopo Se Pasa Por Los Huevos Este Comentario Ya Que Si O Si Quiere Enfrentarlo Y Le Demuestra Lo Tan Capaz Que Es Sus Técnicas Y Fuerzas Son Superiores Mientras Tanto Yuhiro Se Encuentra Con Motove Este Será El Primero En Enfrentarlo Los Madrazos Comienzan Pero Yuhiro Le Parte Su Madre Tokugawa Confirma Las Peleas Que Habrán En La Arena Sagrada De Es Por La Defensa Del Título Baki Versus Kureha Shinogi Kureha Es Un Doctor Muy Conocido Pero No Cuenta Con Ninguna Certificación Así Que Se Podría Decir Que Trabaja Desde Las Sombras Este Tipo Está Super Mega Mamadísimo Y Quiere Probar Sus Investigaciones En El Mundo De La Lucha Demostrando Que Su Cuerpo Es El Más Perfecto De Todos Bueno El Día Tan Esperado Llegó Los Enfrentamientos Comienzan Primero La Pelea Entre Dopo Versus Yuhiro El Enfrentamiento Está Algo Igualado Utilizan Sus Mejores Técnicas Como El Udonde Un Movimiento Antiguo El Sangam O La Técnica Del Bisco Pendejo Una Técnica De La Antigua India Tal Parece Que Dopo Tiene Un Pequeño Indicio De Victoria Pero Aparece Baki Quien Quiere Ver La Pelea Extrañamente Yuhiro Nunca Quiere Quedar Mal Enfrente De Su Hijo Y Ahora Si Se Tomará Las Cosas En Serio Desatando Su Verdadera Fuerza La Gente Se Impresiona Es Más Le Tienen Miedo A Este Ogro Ya Que En Su Espalda Se Marca La Cara De Un Demonio Esta Es La Verdadera Forma Del Ogro La Bestia Que Se Rehúsa A Usar Armas Y Es Capaz De Acabar Con Ejercitos Enteros Yuhiro Se Ha Descontrolado Le Da Una Gran Cantidad De Golpes A Dopo El Ogro Hace Su Típica Posición Ya Dejó De Ser Un Humano Y Esta Vez Va A Matar Este Es Un Buen Momento Para Que Te Rindas Calvito Pero No En Una Pelea La Palabra Yonisen Muta Y Le Da Semejante Golpe A La Cabeza Los Nervios De Este Hombre Ya Deben De Estar Destrozados La Victoria Es Para Yuhiro Esperen Dopo Quiere Continuar Con Su Tercera Pierna Se Vuelve A Poner De Pie Su Cuerpo Está Prácticamente Muerto Pero Se Rehúsa A Perder Maldita Seas El Ogro Le Está Gustando Esto Y Le Destroza El Ojo Derecho Eso No Es Todo Le Da Un Golpe Mortal Acabando Con La Vida Del Dios De La Guerra Dopo Ha Muerto De Pie Bucky Está Totalmente Consternado Los Doctores Tratan De Hacer Todo Lo Posible Pero Es Inevitable La Vida De Este Hombre Ya Se Terminó Todos A Su Alrededor Lamentan Esta Gran Pérdida Pero En Sangre Que Curioso No Bueno Cureja Le Da Unos Masajitos Al Corazón De Dopo Gracias A Eso Su Pulso Y Sus Latidos Han Vuelto Se Podría Decir Que Este Calvito Ha Revivido Bueno Es Momento Del Siguiente Combate Este Metrosexual Egocéntrico Se Cree El Más Fuerte De Todos Es Más Considera Que Su Cuerpo Es El Más Perfecto Y Hace Varias Demostraciones Como Romper Cocos Con El Culo Bucky Está Desganado Sus Ganas De Pelear Se Habían Esfumado En Ese Momento Aparece Esta Mujer Hace Tiempo Fue Una Paciente De Cureja Resulta Que Este Graciado Experimenta Con Sus Pacientes Aprovechándose De Sus Ganas De Seguir Adelante Le Estaba Falsas Promesas Que Días Después Se Reflejaban De Mala Manera En Sus Cuerpos Lo Peor De Todo Es Que Este Desgraciado Ganaba Mucho Dinero Haciendo Eso Bucky Está Totalmente Emputado Sus Ganas De Pelear Han Vuelto Y Le Partirá El Culo A Este Desgraciado El Combate Inicia Oye Ya Sé Que Te Estoy Molestando Demasiado Pero Por Favore Puedes Seguirme En Twitch Que En Ahí Hago Un Defenderse Aún Así Este Desgraciado Se Levanta Como Si Nada Y Empieza A Burlarse De Aquellos Pacientes Diciendo Que Deberían De Agradecerle Por Haber Experimentado Con Ellos Estos Dos Intercambian Unos Buenos Golpes A Bucky No Le Afecta En Nada Los Ataques De Cureja Pero No Te Confíes Muchacho Este Desgraciado Empieza A Usar Toda La Información Que Había Recaudado Para Darle Golpes Más Efectivos En Sus Puntos Vitales El Daño Que Recibe Bucky Es Enorme Hasta El Punto De Ser Noqueado Cureja Es El Nuevo Campeón Del Torneo Clandestino Eso Es Lo Que Quisieras Desgraciado Nadie Absolutamente Nadie Podrá Derrotar A Nuestro Muchacho Excepto Su Papi Claro Está Bucky A Duras Penas Se Pone De Pie Su Cerebro Fue Cruelmente Dañado Pero El Continúa Cureja Vuelve A Hacerlo Le Da Unos Buenos Golpes Sumamente Efectivos Y Mortales Bucky Está Perdido Y Este Egraciado Empieza A Creerse En La Mera Verga Desafiando Al Ogro Obviamente Yujiro Le Partirá Su Madre En Ese Momento Bucky Los Interrumpe Esta Pelea Aún Acabado El Usarla Con Su Padre El Siguiente Golpe Será El Definitivo Este Baboso Por Confiado Será Destrozado Bucky Le Da Semejante Golpe Y Lo Deja Inconsciente Gotai Ayutu Una Técnica En Donde Luchador Endurece Su Cuerpo Al Momento Del Impacto Haciendo Que Toda Su Fuerza Se Vaya En Un Solo Punto A Este Pobre Diablo Le Destrozaron El Estómago Por Dentro Hemorragias Internas Y Un Dolor Inimaginable Que Hace Que La Muerte Sea Algo Confortable Algo Cambió Dentro De Bucky Ya Que Recuerden Que Él No Suele Hacer Esto Pero Bueno Este Miserable Se Lo Merece Nuestro Muchacho Trae A Los Antiguos Pacientes De Este Miserable Y Que Chingados Es Esto La Rosa De Guadalupe O Que Pedo Cureja Necesita Una Transfusión De Sangre Y Esta Señorita Quien Se Supone Que No Podía Caminar Gracias A Que Vio A Bucky Nunca Rendirse Se Levantó De Su Silla Y Empezó A Andar Ella Le Donará Sangre Bueno Nuestro Muchacho Seguirá Con Su Intenso Entrenamiento Para Algún Día Derrotar A Su Padre Se Viene El Inicio De Uno De Los Que Utilice Mi Código Dale Me Gusta Comenta Y Comparte Para Que El Mamón De Youtube Recomiende Este Video Que Tengas Un Espléndido Día Y Hasta La Próxima